¡Hola, meninos! Hoy vengo con Gitanos, que ya hace tiempo que no lo saco en un vídeo, pobrecico mío. ¿Estás mosqueado tú? ¿No te gustan salir los vídeos? ¡Muy bien! ¡Con el genio! Hoy os traigo un vídeo diferente, os voy a enseñar todas mis cosas de Harry Potter. Tanto el merchandising que yo tengo, como los libros, como las películas, todo lo que yo tengo de Harry Potter, ¿vale? Os lo voy a enseñar y nada, pues espero que os guste. Vamos a empezar por el principio y os enseño la colección completa de los libros de la historia de Harry Potter. Los siete libros, os voy a enseñar uno a uno. Son de la editorial Salamandra y, como sabéis, están escritos por Rowling. Este es el primero, La Piedra Filosofal. El segundo, La Cámara Secreta. El tercero, El Prisionero de Azkaban. El cuarto, El Cáliz de Fuego. El quinto, La Orden del Fénix. El sexto, El Misterio del Príncipe. Y el séptimo, Las Reliquias de la Muerte. Yo no sé cuántas veces habré podido leer estos libros una vez y otra vez y alcanzarme, hasta el punto ya de saberme de memoria ya los diálogos. Los precios, por si os interesan. El primero me salió 13,50. El segundo, 13. El tercero, 15. El cuarto, 19. El quinto, 23,50. El sexto, 20. Y el séptimo, 22. Y ahora os voy a enseñar otros libros que complementan la historia de Harry Potter, pero que no son necesariamente los libros de la historia de Harry Potter. Es decir, por ejemplo, estos dos de aquí son libros que vienen a ser asignaturas que Harry estudia en Hogwarts, ¿vale? Entonces sería Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Que se supone que está escrito por Newt, Scamander y Albus Dumbledore. Y es de la asignatura esta de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es la de Hagrid y que ahora van a sacar en noviembre la película. Pues es este libro. Y este de aquí, que es Quidditch a través de los tiempos, que también lo escribió Dumbledore. Y Kenil Worthy Wisp. Los dos son también de la editorial Salamandra. Y los dos costaron 5 euros cada uno. Y los dos son muy chulos también. Y por último, el último libro que tengo de Harry Potter, que es lo mismo que estos dos, que no son de la historia de Harry Potter, pero que también aparecen en la historia. Es el libro de los cuentos de David Elbardo. Y este libro contiene las fábulas con las que los niños magos se crían. Entonces todo el mundo conoce las historietas que trae el libro este. Y aquí está incluida la historia de las reliquias de la muerte. Y costó 10 euros. Si tuviera que elegir un solo libro de todos, yo supongo que me quedaría con el primero, porque... Buah, es que el primero es el primero. Es que con esto empieza todo. Y además la película no le hace justicia en absoluto al libro. Se salta un mogollón de cosas que dice, tú, en serio, de verdad, el que haya leído el libro después de la película tiene que echarse a llorar. Aún así la película me encanta, ¿eh? Pero este libro es como el principio. El principio de toda la magia. Os voy a enseñar que aquí en la página 49 del primer libro, por aquí dice, eres un mago, Harry, debes saber que eres un mago, o algo así. Que la traducción original dice, You are a wizard, Harry. Y ahí está sacado mi tatuaje. Ya os lo he enseñado en el vídeo de tatuajes, pero os lo vuelvo a enseñar aquí. Lo tengo en el antebrazo. Y mola demasiado este tatuaje. Y otro libro que ya tengo en mi poder, pero no, es el último que he sacado, el de la obra de teatro de Harry Potter y el legado maldito, que ha salido el día 28 de septiembre. Yo lo tengo encargado porque a la papelería en la que yo fui a comprarlo, yo fui como tres días después de que saliera el libro, y me dijo el señor de la papelería que se le había gastado tres veces. Los tres días que habían pasado desde que fue el lanzamiento del libro, se le gastó el libro. O sea, increíble. Probablemente hoy, lunes 3, vaya a recogerlo, pero no lo puedo leer hasta Reyes, porque es un regalo de Reyes de mi novio, y lo voy a tener en mi poder, pero va a estar envueltito y guardadito hasta el día de Reyes, porque es un regalo y me tengo que fastidiar, aunque yo intentaré llorarle un poquito, a ver si a la breve me lo puedo leer, pero os dejaré ahora una foto por aquí de la portada del libro, que seguramente ya lo conoceréis, y... ¡Oh! ¡Qué ganas de tenerlo! Así que nada, estos son los libros que yo tengo de Harry Potter, y el que voy a tener en breve, de El Legado Maldito, y voy a pasar a enseñaros ahora los DVDs, ¿vale? Una pelotita. Soy una pelotita gordita gordita. Antes de pasar a enseñaros los DVDs, voy a contar una pequeña anécdota sobre los libros, y es que encontré en un... en una tienda de esta de segunda mano, que venden cosas para recaudar dinero para la gente con problemas de droga, o con problemas de pobreza, historias de estas... Pues allí a veces voy yo a donar cosas, y a veces a mirar cosas, para ver si hay algo guay que me guste. Y la verdad es que siempre encuentro alguna cosita interesante, por ejemplo, algún que otro libro tengo que tener por ahí comprado en estas tiendas, y es que son libros que, dices tú, son joyitas de la literatura, ¿cómo alguien puede regalar esto y venderlo por dos euros? Por ejemplo, encontré el libro de la regenta, que me quedé... Digo, ¿en serio? La regenta me costó 50 céntimos el libro de la regenta. Luego, un libro de Antonio Gala, de poemas de Antonio Gala, y dije, es que no entiendo cómo puede estar este libro aquí, tan barato, la gente no sabe lo que tiene, en sus casas. Pero, bueno, yo me lo compré, me lo traje a mi casa, y en una de estas, estoy allí mirando tranquilamente, y me veo tres joyitas una al lado de la otra, que era el libro 1, el libro 2, y el libro 5, de Harry Potter. Me traje los tres libros a mi casa por... No llegaba a cuatro euros, tres euros y medio, creo que me cobraron. A mí me entró hasta vergüenza de comprarme los libros de Harry Potter por ese precio. Y me lo compré, porque no podía dejarlo allí, porque era Harry Potter, pero en realidad yo ya los tenía, entonces, claro, los tenía repetidos. Y lo que hice finalmente fue volverlo a donar a otra señora que hacía un mercadillo para reunir dinero, pero esta vez para animales abandonados. Y digo, bueno, pues mira, por lo menos por un lado, ayudé a la asociación esta de gente que tiene problemas con la droga, y después se lo doné a una señora que los va a vender para sacar dinero para una protectora. O sea que, bien hecho, está por todos lados. Y nada, estas son las cositas que os quería contar. Y así paso a enseñaros los DVDs de Harry Potter. Como supongo que casi todos sabréis, Harry Potter son siete libros, pero son ocho películas, y yo tengo siete de ellas, porque... Mira que me da coraje, ¿eh? Me da coraje y espero que esto se solucione ya, porque yo no puedo aguantar más con las siete películas. Yo necesito las ocho. Porque resulta que mi madre me compró la película seis, y yo a las seis ya la tenía, entonces tengo las seis repetidas y me faltan las ocho. Hola, os voy enseñando una a una. Esta es la primera, la piedra filosofal. Es la edición de dos discos. ¿Veis? Uno y dos. Esta es la segunda, la cámara secreta. Y esta por dentro es que es preciosa. Mirad, qué cosa más bonita. Esta es la tercera, el prisionero de Azkaban. La cuarta, el caliz de fuego. La quinta, la orden del fénix. La sexta, el misterio del príncipe. Y esta es la que os digo que tengo repetida, porque vuelvo a enseñaros la sexta, pero en edición coleccionista. Que también trae dos discos. ¡Qué gitano! ¿Qué? Y tengo también la edición coleccionista de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte uno. Que es la película siete. Pero me falta la parte dos, que es la película ocho. Y estoy que me desvivo por tenerla. Porque es que también ahora, a estas alturas de la vida, ya es muy difícil de encontrar. Ya tienes que pedirla por internet a la fuerza, porque... Mira que la he buscado en Media Mar, en Carrefour... Yo qué sé, el mogollón de sitio. Y que nada, nadie la tiene. ¿Gitano? ¿Qué? ¿Sí? No puede ser. ¿Qué? ¿Gitano? ¿Gitano? ¿Oye? Y ahora todo lo que os voy a enseñar son cosas que me he comprado bien en Aliexpress o bien en Ebay. Y que son, pues ya, merchandising, ¿vale? Historias de Harry Potter. Os enseño primero esta bufanda de Gryffindor, que es demasiado bonita, demasiado chula, demasiado, demasiado. Tiene aquí abajo el parche de la casa de Gryffindor. Y la bufanda es tal cual la de Harry, vamos. No ha abrigado mucho, porque no es una bufanda de estas frondosas. La bufanda es de Ebay, y también fue un regalo. Y esto me lo compré yo, y esto fue en Aliexpress. Y creo que ya os lo he enseñado en algún haul. En el haul de la ropa más top de Aliexpress. Y es la camiseta que dice, it's leviosa, not leviosa. Mola demasiado. Mola muchísimo, pero muchísimo. También tengo el giratiempo. Se mueven todas las partes. Y tiene un texto escrito alrededor. Es como el original, vamos. También tiene la arenilla en el relojito de arena, que se vuelca de un lado a otro. Y la verdad es que es precioso. Os enseño ahora este de aquí, que es demasiado bonito. Demasiado, demasiado bonito. Es la palabra always, y la A está formada con las reliquias de la muerte. Os enseño este colgante de aquí, muy sencillito, de las reliquias de la muerte. La verdad es que es precioso, es un color bronce, y... Mola demasiado también. Sé que me repito mucho diciendo que todo mola demasiado, pero es que todo mola demasiado. Os enseño también esto de aquí, que es un colgantito con el emblema de las cuatro casas de Hogwarts. Mirad qué cosa más bonita. Y por detrás está grabado Harry Potter. Y también tengo el llavero con ese mismo escudo. Lo que pasa es que está un poquito más estropeado, porque claro, se ha puesto la llave y se ha atordido en el bolso y del roce, pues claro. Pero es el mismo concepto. Quizás el llavero sea un poquitín más grande. También doradito, con este tipo de cierre, que la verdad es que me gusta más que los que son solo la arandelita. Y por detrás es igual grabado Harry Potter. Y tienen las cuatro casas por delante. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. Y también os enseño esto de aquí, que este aún ni lo he entrenado, ni le he quitado el cartoncito. Que es el delante en 9 y 3 cuartos. Pone plataforma 9 y 3 cuartos, King Cross London. Y es que es demasiado bonito también. Y lo mismo, pero en versión plateada. A mí personalmente me gusta más la bronce, pero las dos están muy chulas. Y ya voy a terminar el vídeo con la última cosita que me ha llegado de Harry Potter, que también la he pillado en AliExpress. Y esto es... Es que no tengo palabras para describirlo, es la cosa más genial del mundo, vamos. Es esta agenda de aquí, agenda diario, como queráis llamarlo. Es que es que mola demasiado, es que es demasiado bonita. El cierre es de imán. Me costó sobre los 7 euros en AliExpress. Y... Mirad. Os lo voy enseñando. En la primera página, el escudo de Hogwarts, como el llavero que os he enseñado antes, con las cuatro casas. Harry Potter. Y está llena de fotitos y dibujos así. Voy. A que mola. A que mola demasiado. Y nada más, hasta aquí mi haul de Harry Potter con todas las cositas que yo tengo. Espero y deseo que esta colección se amplíe mucho, porque me gusta mucho Harry Potter. De verdad que soy muy fan de Harry Potter. Es que es algo que es demasiado, que me supera. Me supera mi body. Así que si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis darle a like, compartirlo y suscribiros al canal si os ha gustado. Que sabéis que eso me me pone muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.